Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos pues a este lanzamiento de Pulso Más. Esta es la primera versión de este programa de incubación pues dirigido a emprendimientos de diferentes sectores económicos y bueno yo me presento, soy Julián Ballesteros, gestor de emprendimiento del Centro Javarino de Emprendimiento y bueno pues estamos dando un tiempito porque parece que recibieron un link que no correspondía a esta sesión entonces ya estamos, estábamos dando un tiempito para que entraran todos, creo que ya estamos por aquí los emprendimientos entonces vamos a dar inicio. Bueno, primero que todo bueno, quiero compartirles aquí pantalla y listo, pues darles la bienvenida a Pulso Más. Lo primero que vamos a hacer es, pues voy a dar la palabra a María Fernanda Patiño, ella es la directora del Centro Javarino de Emprendimiento, pues quien nos va a contar un poco pues sobre el Centro Javarino de Emprendimiento, sobre este esfuerzo que estamos haciendo con Pulso Más, con el apoyo de la Facultad de Facultad de Arquitectura y Diseño, que nos están apoyando bastante pues en diferentes programas y en este pues de incubación se han unido desde ahora para apoyarnos entonces. Adelante, Máfe. Tenía mi micrófono apagado, dale, dale Juli, muchísimas gracias y bueno como dice Julián, pues bienvenidos pues a este espacio que es nuestra primera versión del programa de incubación Pulso Más. Si bien pues es la primera versión de este programa, pues ustedes van a recibir toda la experiencia de los otros programas que hemos diseñado precisamente para acompañar a los emprendedores en este proceso de emprendimiento que no es fácil, nosotros pues en el equipo la mayoría hemos sido emprendedores también y conocemos un poco de esos retos que nos enfrentamos como emprendedores y lo que hemos querido hacer con los programas es precisamente poder ayudarlos y darles herramientas para que ese proceso que puede ser muy complejo pueda ser más fácil para ustedes y que ustedes puedan tener un acompañamiento y unas personas en que confiar en este proceso. Entonces, bueno, pues de verdad que darles de bienvenida, pues felicitarlos por haber tomado pues esta decisión de emprender, que creemos pues es una de las posibilidades que tienen países como el nuestro para poder crear un tipo de economía diferente y pues de esta forma dar un beneficio a toda la sociedad. Entonces queremos pues también felicitarlos por eso y felicitarlos también por estar aquí pues al inicio de este programa. Pues no todo el mundo busca apoyo para sus emprendimientos y pues también pues no todos podemos aceptarlos en el programa. Aquí pues están las iniciativas, las mejores iniciativas que encontramos de las que se inscribieron al programa. Entonces, bueno, quiero pues hablarles muy rápido del centro de emprendimiento pues para que ustedes vean un poco pues quién está detrás de esta propuesta y por qué pues estamos aquí con esta propuesta. Y quiero pues comentarles pues un tema de historia pues un poquito alrededor del tema de emprendimiento. Vamos desde la universidad el tema de emprendimiento ha sido un tema importante que se ha venido trabajando desde diferentes unidades académicas y no académicas. Hay facultades como la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, como la Facultad de Arquitectura y Diseño, que han sido muy fuertes con propuestas académicas alrededor del emprendimiento, pero también en el largo del tiempo han habido otras unidades como la unidad de egresados, otras facultades como la Facultad de Comunicación Social, la Facultad de Ciencias Sociales, que han hecho otro tipo de iniciativas para emprender. Sin embargo, no había hasta el momento una unidad dentro de la universidad que articulara todo este esfuerzo alrededor de emprendimiento. Y esta unidad nace después de un conjunto de iniciativas de la universidad que empiezan con un programa, un tema de reflexión que lleva pues a un programa de planeación universitaria que se llama la creación de un ecosistema de innovación y emprendimiento. Y efectivamente pues al hacer ustedes parte de esta iniciativa pues empiezan también a formar parte y empiezan a alimentar ese ecosistema de innovación y emprendimiento que se está creando en la universidad. Y uno de los hitos pues de ese proyecto que todavía pues sigue en marcha en esa parte de creación pues es la creación del Centro Javeriano de Emprendimiento. El centro se crea el 3 de octubre del 2018. Vamos a cumplir en este octubre tres años ya de estar acompañando a los emprendedores. Y desde el principio lo que hemos tratado de hacer es que el emprendimiento se vea como esa oportunidad de desarrollo profesional para toda la comunidad universitaria. O sea, yo creo que cada vez vemos más en las noticias, el emprendimiento toma una mayor importancia y pues de esa forma universidades como la nuestra tienen que responder para dar cabida dentro de esas posibilidades de desarrollo de desarrollo de la comunidad universitaria. Y es de esa forma que articulamos y desarrollamos con otras unidades, en este caso con la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y en otros programas estamos articulados con el consultorio jurídico, con el consultorio contable y con otras unidades para empezar a crear iniciativas y formas de poder acompañar a los emprendimientos y también en los estudiantes y en toda la comunidad fomentar pues esta idea de que pueden emprender y que es una muy buena idea emprender con una perspectiva sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Si quieres, Juli, la siguiente, por favor. Gracias. Ah, bueno, este es un tema importante, pues ubicarlos un poquito en dónde está el Centro Javeriano de Emprendimiento. Es importante porque hay muchas universidades en las que los centros de emprendimiento dependen, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y eso pues impide pues también un poco que personas de otras áreas se acerquen al centro. La universidad ha tomado pues una decisión de que el Centro Javeriano de Emprendimiento esté en la Vicerrectoría de Investigación, es decir, depende pues de todo el tema de el gobierno central de la universidad y esto pues le da esa ventaja al centro de que pueda llegar a cada una de las 18 facultades que se tienen y toda la parte de institutos también. Entonces, estamos ubicados dentro de la Vicerrectoría de Investigación y atendiendo a toda la comunidad universitaria, estudiantes, egresados, profesores y muy pronto también con temas de intraemprendimiento para las unidades administrativas de la universidad. Siguiente, Juli, por favor. Bueno, este es el equipo del Centro Javeriano de Emprendimiento que va a estar acompañándolos desde diferentes roles dentro de los programas. Entonces, pues ya conocieron a Julián. Julián es el gestor de emprendimiento y es el líder de estas iniciativas de incubación. Está María Alejandra que es la gestora de comunidad y cultura, que ella dirige los programas que son de pre-incubación, aunque ya les voy a contar un poquito cuando me digo pre-incubación, incubación a que nos referimos. Está a cargo también del programa de apoyo legal. Cristian, que es nuestro auxiliar administrativo, él se encarga de que todo lo que sea logístico y administrativo para que este tipo de programas funcione. Entonces, está detrás de bambalinas, pero pues su rol es muy importante dentro de todo este tema. Y este año tenemos un conjunto de personas que nos están apoyando porque los programas han crecido mucho y nos apoyan desde diferentes perspectivas. Alison, que es la diseñadora gráfica y nos está apoyando con todo el material que ustedes van a recibir, videos, cartillas, etcétera. Daniel, que nos apoya metodológicamente en algunas de las iniciativas, dado su expertise y su interés en el tema de emprendimiento. Daniel, que desafortunadamente no tenemos la fotito aquí, pero en algún momento espero que lo puedan ver. Es un pasante del SENA que está trabajando también con nosotros y nos está ayudando también en alguna elaboración de piezas gráficas. Hoy van a ver unos videos que son autoría de Daniel. Y Lina, que es nuestra practicante de diseño y quien nos ayuda con todo el despliegue a través de redes sociales. Ella va a estar también haciendo en este momento publicaciones por las redes para que también ustedes puedan empezar a tener ese apoyo de mover sus emprendimientos también en redes sociales, que es una parte también importante de hacerse notar y que la gente también vea que ustedes están aquí. Entonces, ese es el equipo. Yo soy María Fernanda Patiño, yo soy la directora del centro. Llevo en la universidad también tres años trabajando precisamente en esta iniciativa de crear el centro y darle vida a las iniciativas que estamos montando, con una experiencia antes en emprendimiento, en apoyar otro tipo de programas y pues apasionada por de verdad hacerles a ustedes el camino mucho más fácil en este camino del emprendimiento. Gracias Juli. Bueno, este es un tema bien importante porque pues ustedes dirán o se preguntarán un poco bueno, ¿cuál es ese ADN del emprendedor javeriano? O sea, si bien siempre hablamos de nuestros egresados javerianos que tienen un ADN diferente, nosotros queremos también que ese emprendedor javeriano que tenga todos esos rasgos de nuestra comunidad javeriana. Y aquí pues hablamos de cuatro temas principales, entonces por un lado el tema de integralidad, o sea, lo que queremos y si vieron pues uno de los temas que les pedíamos era que ustedes tuvieran un equipo porque sabemos que entre más, trabajando en equipo podemos llegar mucho más lejos. Entonces es uno de los temas que fomentamos. Que ustedes aprendan a resolver problemas, que tengan un conocimiento de negocios, por supuesto, que es totalmente necesario para que su modelo de negocio o su negocio pueda seguir creciendo. Pero también es importante verlo con toda la ética y honestidad que debe un javeriano ver el tema de negocios. Aquí no es importante, no es crecer por crecer, sino también crecer teniendo en cuenta pues todos estos principios en su parte de negocios también. Somos conscientes del tema de revolución digital y que la tecnología sea una herramienta que más que nunca en este momento nos hemos dado, que si no ponemos tecnología en nuestros modelos de negocio, no vamos a lograr expandirnos y que la gente nos conozca, por ejemplo. Entonces, pues ustedes van a encontrar también apoyo aquí para que podamos hacer implementaciones al nivel tecnológico. Y por supuesto, pues esto no puede ser que si metemos tecnología, pues nos olvidemos de la parte ética y humana que es muy importante también en este tema tecnológico. Entonces eso pues también lo estamos promoviendo. El tema de innovación, entonces lo que queremos es que nuestros emprendedores tengan soluciones diferentes a los problemas cotidianos. Y esta innovación va a ser muy importante para todos ustedes porque les va a permitir que puedan diferenciarse también en el mercado. O sea, que no estén solucionando las cosas de la misma forma que todos, sino que efectivamente encuentren esa forma en la que pueden prestar un servicio diferente y que los pueda impulsar a crear un negocio que cree mucho más impacto. Y por supuesto, pues no podríamos dejar por fuera de un emprendedor jabriano toda la parte de responsabilidad de la casa común. Y aquí pues hay tres aspectos fundamentales que trabajamos en temas de sostenibilidad. Y es por un lado que ustedes entiendan la sostenibilidad social de su emprendimiento, porque todo emprendimiento pues se mueve alrededor de una comunidad. Entonces esa primera comunidad pueden ser ustedes como founders, pero luego empieza a ampliarse ustedes como empleados, los colaboradores, esos proveedores y también en dónde están montando su emprendimiento. Entonces es muy importante que ustedes entiendan cómo pueden beneficiar a todas estas personas dentro de su emprendimiento. Luego pues está todo el tema de sostenibilidad ambiental. No podemos pensar al día de hoy en emprendimientos que no estén contribuyendo a disminuir el caos climático en el que estamos, sino al contrario, que pensemos en emprendimientos que efectivamente están creando soluciones para que esto ojalá cada vez disminuya los problemas que tenemos ambientales. Y por supuesto, pues impulsarlos a que creen sostenibilidad financiera, porque si no hay sostenibilidad financiera en un emprendimiento, puede ser emprendimientos que tienen todo el potencial de apoyar comunidades, como tenemos varios aquí de temas sostenibles y sociales, pero si no son sostenibles financieramente no van a crear impacto. Entonces ese es un tema que queremos impulsar también. Bien. Listo, Juli. Bueno. Y pues queremos contarles, y ya me queda un poco tiempo, un poco las líneas en las que trabajamos desde el centro. Entonces trabajamos en una primera línea, que ese es el fomento de la cultura emprendedora y el desarrollo de habilidades emprendedoras. Entonces ahí los vamos a estar invitando a actividades que hacemos totalmente abiertas para que ustedes puedan conocer otros emprendedores, conocer otras historias y que puedan de esa forma también adquirir más conocimientos o más experiencias para su emprendimiento. Trabajamos en el apoyo en la creación y actualización de programas académicos, asignaturas, cursos, talleres de actividades de emprendimiento. Si bien el centro no brinda asignaturas, porque ese es un rol de las facultades y de los institutos, sí estamos apoyando a diferentes programas, sobre todo aquellos en los que el emprendimiento, digamos que no es su principal tema, para que todos nuestros estudiantes puedan empezar a conocer el emprendimiento. Acompañamos iniciativas en etapa temprana, que es lo que estamos haciendo hoy con Pulso y ya les vamos a mostrar un poco en qué líneas. Y por supuesto trabajamos también en integrar este ecosistema que se está creando en la universidad, que se está consolidando con todo lo que está pasando afuera. Y esta última parte es súper importante para ustedes porque no los vamos a dejar solos una vez ustedes terminen el programa, sino que la idea es poder conectarlos con otras iniciativas que sabemos que están haciendo trabajos muy interesantes ya en otras etapas, un poco más de aceleración o un poco más de desarrollo de temas específicos, para que ustedes puedan seguir desarrollando sus emprendimientos. Y bueno, lo último que quiero hablarles es un poco de esos temas, en dónde están ustedes dentro de la madurez de emprendimientos en el centro, para que también conozcan un poco cuáles son esos programas. Siguiente, Juli. Y es el siguiente. Esta es una matriz que tenemos un poco para que ustedes, bueno, hacer entender un poco cuáles son las fases de nuestras iniciativas. Entonces, aquí tenemos tres fases. Una que es de preincubación, en la que tenemos un programa que trabaja en tres líneas. Entonces, como les decíamos, la idea no es solamente trabajar en la parte de idea o en el tema de negocio, sino también en el equipo y en el tema de sostenibilidad. Y para esto, entonces, en la parte de la idea, trabajamos con equipos o personas que hayan identificado un problema, un segmento de mercado, que tengan una solución innovadora al problema y trabajen con equipo de trabajo con roles iniciales y responsabilidades definidas y los llevamos para que ellos validen el problema, validen el segmento de mercado, validen esas propuestas de trabajo, validadas, que efectivamente tengan un equipo de trabajo con roles iniciales y responsabilidades definidas y que se apropien de todos esos conceptos de sostenibilidad. Entonces, ese es nuestro programa de etapa más temprana, que de pronto ustedes han escuchado, se llama Javeriana Territorio Emprendedor. Luego vienen nuestros programas de incubación, en donde tenemos a pulso más y a sumo más, donde buscamos ya los requisitos que ustedes conocen. O sea, necesitábamos equipos que ya vinieran trabajando juntos alrededor de una idea en la que ya se hubiera validado el problema, se hubiera validado el segmento de mercado y tuviera una propuesta innovadora de cómo solucionar ese problema y que tuviera algo en el mercado que nos permitiera ver que hay una aceptación en el mercado. El tema de sostenibilidad, yo creo que todos hemos escuchado mucho de temas básicos y los llevamos a que haya un modelo de negocio repetible, validado, con un incremento en ventas de su servicio o del producto, que ese trabajo que en el equipo base que ustedes tienen ahorita ojalá se pueda complementar con otros roles o que ustedes se den cuenta un poco de cuáles son los roles que necesitan para que esto efectivamente funcione, lo mismo que recursos, que puedan tener acuerdos de socios aquellos que todavía no están constituidos o que puedan pues tener ese tipo de apoyo y por supuesto pues que apropien dentro de sus modelos de negocio esos conceptos de sostenibilidad financiera, social y ambiental. Y luego tenemos también otro conjunto de programas que les vamos a presentar pues una vez ustedes salgan de este programa que son programas transversales en donde tenemos apoyo legal que les puede brindar apoyo en temas de contratos, en temas de acuerdo de confidencialidad, de protección de datos, etcétera. Temas contables y financieros, estamos en este momento haciendo pues un segundo piloto de un programa que esperamos el próximo año ya aceptar muchos más emprendimientos para llevarlos de la mano en ese tema contable, financiero y tributario. Este semestre vamos a tener en octubre y para que estén muy pendientes, un programa muy pequeñito relacionado con inversión en emprendimiento y un tema de prototipado avanzado que vamos a lanzar en yo creo que más cercito por ahí octubre, noviembre, pero que va a empezar a ser más realidad el próximo año. Entonces pues si bien tenemos un conjunto pues de iniciativas para ir acompañando pues el emprendedor en esta etapa temprana y pues básicamente bueno yo termino aquí para que ya Julián pues les cuente pues un poco más de tema de pulso, pues no sin antes decirles que pues que quedan las puertas totalmente abiertas de mi parte para que me puedan buscar, ahorita pues les puedo colocar mi correo en el chat, si tienen preguntas, sugerencias, por favor no duden en comunicarse conmigo o con cualquier persona del equipo, o sea lo que queremos aquí es que ustedes de verdad se gocen, estar en pulso más con nosotros y que de verdad podamos ser ese apoyo para ustedes en el transcurso de este programa y después también que podamos apoyarlos a que siga creciendo su emprendimiento. Entonces pues muchísimas gracias a todos y pues le doy paso a Julián para que ya les cuente pues un poco más del programa. Bueno, mafe, muchísimas gracias. Bueno, me presento nuevamente, bueno yo soy Julián Ballesteros, yo soy diseñador industrial con una formación en máster en innovación y emprendimiento y ahora formándome también una maestría en gestión de cultura y soy quien está a cargo pues de la coordinación del programa Pulso Más, lo que quiero que sientan es que van a poder contar conmigo para cualquier duda que tengan, para cualquier explicación. Ahí la idea que tenemos es que yo sea pues esa mano derecha pues para ustedes, para que se sientan cómodos en Pulso Más. Esta es la primera versión de Pulso Más, así que para nosotros es importantísimo recibir toda la retroalimentación de parte de ustedes y para nosotros pues es una oportunidad mejorar permanentemente nuestros programas, así que pues muy a la orden para ustedes. Les voy a contar, bueno, cuáles fueron los emprendimientos que están aquí acompañándonos y que entraron al programa Pulso Más, luego pues de un proceso de selección. Así que vamos a irnos a YouTube, voy a compartir la pantalla completa mejor. Conexión Espera es una respuesta a las necesidades del sector que permitirá el desarrollo social, económico y ambiental de las más de 10.000 organizaciones deportivas que existen en el país. Es una solución que identifica oportunidades estratégicas para fortalecer los procesos de innovación, tecnología y medición de resultados en la aplicación del deporte. En el que los niños y niñas pueden explorar por medio de la fotografía artesanal y representar sus problemáticas. Y el cuarto es Inmoblando, en el que los niños pueden generar una intervención activa en su entorno. Para lograr todo lo anterior, queremos vincular diferentes aliados y cooperantes para alcanzar nuestros objetivos y potenciar el impacto social sobre nuestra comunidad beneficiaria. Un software para las empresas y una app para los usuarios, capaces de transformar, almacenar y clasificar las facturas de compras en los establecimientos de comercio. ¿Y cómo lo hacemos? Es muy simple. El protocolo de facturación tradicional de tu empresa lo conectamos con Plipp sin alterar tu sistema contable, logrando así que reduzcas tus costos por consumo de papel y de bodegaje. Y lo más importante, contribuyes con el manejo responsable de nuestros recursos naturales. Hola, mi nombre es María Camila Sarta, soy la fundadora de Saludable Sin Límites y somos un emprendimiento social que busca a través de talleres, productos y servicios sostenibles, transformar los estereotipos que habitan en la sociedad y entender la salud de manera holística. Esto es importante para todas y para todos, porque si vivimos en una sociedad más saludable, cada persona también va a tener más bienestar y esto nos va a ayudar a crecer como sociedad y como comunidad. Ha sido un gran reto incursionar en la industria veterinaria y en la industria del cannabis medicinal en Colombia. Aún así lo hemos logrado. Nuestros productos están elaborados con ingredientes naturales y un componente del cannabis medicinal llamado CBD o cannabidiol. Este componente es la parte no psicoactiva de la planta. Tenemos tres líneas de productos, una línea médica, una línea cosmética y una línea alimenticia. Sport Active Technologies desea generar al cliente una experiencia única e inolvidable de moda, arte, sensibilidad y conexión con el verdadero valor de la prenda y de cada uno de los artículos, que vendrán incluidos en una Sport Bot, la cual es un kit del ciclismo que cada cliente armará y elegirá de acuerdo a sus gustos y necesidades. Hemos estado haciendo laboratorios para experimentar con nuevas variedades y procesos de fermentación porque creemos que podemos llevar una experiencia única de sabor que los acompañe en momentos especiales. Hemos decidido ponerle el nombre a la marca Historia de Amor, ya que no hay nada más encantador y memorable que el sabor de una buena taza de café. Gracias. En nuestro proyecto pretendemos cambiar el concepto de la pastelería clásica. Queríamos ofrecer una opción pan y sobre todo sin género para hacerle el regalo perfecto o darle a alguien. Nos parecía también súper importante darle a nuestros clientes la opción de crear diferentes productos dentro de una misma presentación, así teniendo todas las opciones para probar un país a la vez. Para nosotros siempre ha sido muy importante el impacto oficial y ambiental que tiene la marca. Por ende, desarrollamos un espacio entre el bagaje de caña y azúcar y el cual le dicen el impacto oficial en el 92%. Bueno, muy bien. Pues estos son los equipos que nos acompañan en Pulso Más. Y para todos, pues nuevamente, felicitaciones por hacer parte del programa. Bien. Y bueno, paso a contarles quiénes son nuestros mentores. Yo lo que voy a invitar es a que los mentores se presenten rápidamente en lo que nosotros llamamos un pitch. El pitch, o seguramente si no han oído hablar del pitch, es básicamente un discurso muy corto de un minuto, puede ser de tres minutos. En este caso voy a invitarlos a que sea de un minuto, en el que voy a invitar a los mentores a que pues abran su micrófono, abran su cámara y nos cuenten pues quiénes son ustedes. Aquí aparecen los emprendimientos que hemos asignado a cada uno de los mentores, sobre todo porque pues entendiendo muy bien quiénes son nuestros mentores, debemos a ellos capacidades especiales, digamos que experiencia, formación, habilidades con las que creemos que nos va a ir muy bien haciéndonos cargo de estos, de estos emprendimientos. Entonces, Paola, muchísimas gracias por acompañarnos y tu pitch, para que te conozcan. Hola Juli, buenas tardes. Hola a todo el equipo del Centro de Emprendimiento. Muchas gracias primero por la invitación a ser parte de este maravilloso inicio, nuevo programa. Estoy muy contenta de estar acá. Muy rápidamente pues me presento, pues soy Paola, soy economista javeriana con especialización en finanzas de la javeriana. Adicionalmente tengo una maestría en innovación empresarial que se llama Master in Imagineering, que lo hice en los Países Bajos, en un tiempo que estuve fuera del país y pues tuve la oportunidad de conocer más sobre los temas de innovación e emprendimiento. Actualmente pues soy docente, catedrática en varias universidades, incluyendo pues la javeriana, la uniminuto, la católica, uniempresarial, y del bosque. Y he participado pues en apoyo de programas de incubación y pre-incubación con diferentes entidades, con el Centro de Emprendimiento, también con apps.co y también en otro programa de formación que tuvimos con el hub del Semprende, que fue Emprendedores con el Arte. Entonces pues muy contenta de estar aquí y pues muy feliz de recibir a los dos equipos que me asignaron. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias. Y bueno, paso ahora a presentar, ahora vamos a, continuamos con Gustavo Orjuela. Bueno, Gustavo no nos, no nos fue a acompañar hoy, pero nos envió un mensaje. Ah, bueno, entonces por aquí están los, quiero antes de continuar con Gustavo, Canatur e Historia de Amor Café El Quindío están por aquí. Si quieren levanten la mano aquí con el zoom. A ver, perfecto. Ok, bien, por ahí están entonces. Ya conocieron a Paola. Perfecto. Listo. Como les decía, pues el siguiente, el siguiente mentor pues es Gustavo Orjuela. Bueno, con él hemos también trabajado en diferentes programas, actividades. Aquí les voy a contar pues el mensaje que él nos envió. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Orjuela. Vengo trabajando en emprendimiento desde hace algunos años, desempeñando algunos roles desde emprendedor hasta colideré la fase de descubrimiento de negocios de apps.co y mi último rol fue trabajar en Guaira, que es el brazo de inversión e innovación abierta de Telefónica. Y ahora estoy súper, súper contento de ser parte del equipo de mentores de Pulso Más para acompañar a los emprendedores, para poner nuestros talentos y nuestra red de contactos a su disposición, pero sobre todo para ayudarles a crecer a cada uno de ellos y transformar su negocio en algo súper, súper potente. Un abrazo para todos. Bueno, pues él es Gustavo Orjuela, también con una experiencia pues bien interesante y creemos que para la Corporación Nido y para el emprendimiento saludable sin límites, pues va a ser muy, muy bueno su acompañamiento. Por aquí están también Corporación Nido y saludables sin límites. Levanten la mano. A ver, están por aquí. Daniel de Corporación Nido. Y María Camila Sarta no está por ahí, pero bueno, no hay nadie de saludables sin límites en este momento. Perfecto. Bueno, les cuento, tienen un mentor increíble. Sigamos con Juan Sebastián Pacheco. Bueno, Juan Sebastián también nos ha colaborado por ahí en otros programas y es buenísimo contar con en esta ocasión. Por aquí está, Juan, ¿está por ahí? Presente. Perfecto, entonces ahí. Bueno, no, pues un gusto estar en este programa, me entusiasma mucho. Yo soy administrador de empresas y tengo una maestría en desarrollo sostenible. Actualmente soy el gerente de una corporación que busca que haya más recursos de capital privado, digamos contribuyendo en la solución de los sistemas sociales o ambientales en Colombia. Aparte soy emprendedor, tengo una agencia de turismo regenerativo, trabajamos con comunidades rurales en zonas que han sido afectadas por el conflicto, llevando diferentes grupos, principalmente nacionales hoy, después de todo el contexto pandemia. He sido mentor, he sido profesor y digamos que encontré una vocación muy linda en poder acompañar procesos de emprendimiento. Digamos que son otros emprendedores los que me han dado mis herramientas para poder hoy sentarme y poder acompañarlos, votar algunas ideas con ustedes y guiar un poco lo que yo he visto que ha funcionado y poderlos guiar en eso. Entonces es un gusto y bueno, ya tendremos oportunidad de conocernos con los emprendimientos que me asignaron y bueno, un placer. Gracias. Bueno, Juan Sebastián, muchas gracias. Continuemos con Andrea Sierra, pues Andrea también emprendedora, nos ha colaborado como mentora, como mentora experta en otros programas y pues recientemente pues decidimos que ella era pues una muy buena pieza que queríamos incorporar también como mentora metodológica en este programa. Entonces, Andrea, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto, bueno Andrea, entonces. ¿Me oyen y me ven? No sé. Perfectamente. Sí, ok. Qué pena, tengo tapabocas puesto porque tengo aquí dos personas cerca, pero bueno, súper feliz de estar aquí Juli, muchísimas gracias. Pues bueno, les cuento un poquito de mí. Como lo comentaba Julián, también soy emprendedora, soy cofundadora de De Pelos Compañía, un emprendimiento que fundé en el 2012, actualmente vivo de ello, mis socios viven de ello y bueno, mis empleados también viven de ello. Fui gerente de marca para cuentas Unilever y cuentas Éxito, fui project manager también y bueno, pues con muchas ganas de como de retribuir un poco de la generosidad que uno recibe cuando uno está emprendiendo, también pasé por programas como este. Fui la primera generación de apps.co y hice todos los programas de apps.co. Entonces espero poder como poner un granito de arena en su proceso. Genial Andrea, muchísimas gracias. Por aquí está Sport Active Technologies, están, levanten la mano, a ver si por aquí está Andrés. Perfecto, bien, muy chévere. Y me se me olvidó preguntarle si por aquí estaban Conexión Esfera y Munchis. Están por aquí. Son los emprendimientos que van a estar acompañados por Juan Sebastián. Listo, también están por aquí. Perfecto. A ver, avancemos. Estamos ahora, ahora hablemos con Félix Durán. ¿Qué tal? Bueno, adelante, su minutico para que pueda contarnos quién es usted. Bueno, mucho gusto. Yo soy Félix Durán. Yo soy pues emprendedor ya desde hace 10 años. Vengo trabajando hace 8 años con mi empresa como el rectórico fundador de Icusas, una asesora en innovación y desarrollo de nuevos productos. Hemos pues, hemos acompañado más de mil equipos de emprendimiento en diferentes programas. Vemos que pues yo inicié esta labor de mentor, mentor también emprendedor desde hace este tiempo, ya hace 8 años, pasando por programas como apps, programas de centros de emprendimiento de varias universidades, entre ellos pues la de Ariana, con quienes pues tengo mucha cercanía a precio porque son pues una familia también de líderes que buscan un cambio. Entonces, pues me siento muy, digamos, relacionado con estos centros. Tengo pues un pregrado en diseño industrial y una maestría en innovación de productos del TEC de Monterrey. Pues digamos que mis habilidades más importantes en los emprendimientos vienen de cara pues a la estrategia del negocio y al diseño y al diseño de nuevos productos con un énfasis en la diferenciación en la innovación de un mercado. Entonces, pues bien, gracias por esta invitación. Te tengo mucho gusto. Bueno, Félix. Bueno, muchísimas gracias también. Y voy a compartir otra vez pantalla. Y por aquí está Flip, también está por aquí. Levante la mano. Liliana y José Alberto. Perfecto. Bueno, bueno, muy bien. Listo. Bueno, pues si se dan cuenta, pues tenemos un equipo maravilloso de mentores a quienes de verdad agradecemos muchísimo por aceptar la invitación de hacer parte del programa Pulso Más. Y sabemos que, pues en gran medida, pues ustedes van a ser quienes a través de la orientación a los equipos emprendedores, pues logremos tener esos resultados que esperamos todos. Voy a contarles un poco sobre cómo, cómo va a ser el programa. Como hemos tenido oportunidad, pues ustedes tuvieron oportunidad de mirar los términos de la convocatoria. Tal como de pronto con algunos hemos podido hablar a través del proceso de convocatoria, las entrevistas que hicimos con ustedes. Pues el programa está bastante pensado para que para que ustedes, digamos, para que haya cierta flexibilidad en el horario. Digamos que hoy arrancamos con este kickoff. Si se dan cuenta, pues si quieren sacar captura de pantalla para que ustedes igual tengan esto, vamos a compartirles este, este, esta presentación. Pero pues puede ser que lo quieran tener a mano aquí. Entonces sacar una captura de pantalla o tomar una foto, pues a la, a la, a la, a la pantalla. Hoy arrancamos con el kickoff y como se dieron cuenta, pues nosotros en el correo lo que queríamos era arrancar hoy con los talleres. Entonces, digamos que por un, por un problema de fuerza mayor, no vamos a arrancar hoy con los talleres, pero vamos a arrancar el día jueves, tal como teníamos pensado el, 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 los martes y los jueves de 5 a 7, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y lo que les estamos proponiendo para poder, digamos que correr esta semana estos dos primeros temas que son segmento de cliente y propuesta de valor que los ven ustedes ahí en el taller, en, en esos talleres de la semana 1. Les proponemos el día 28 de agosto a las 5 de la tarde. Seguramente algunos pues ya han reservado los días martes y los jueves para los talleres y quizás el sábado no se adapte, digamos, a, a su disponibilidad. Eh, esto digamos que por fuerza mayor tenemos que hacerlo el día sábado. Eh, y lo que les proponemos es quienes puedan asistir de manera sincrónica aquí con nosotros, digamos, a esa hora, a las 5 de la tarde del día sábado. Los esperaremos aquí en el, en el canal de, de Zoom que vamos a crear, a crear para, para ese taller. Y los que no puedan asistir porque de pronto ya tienen algún compromiso o definitivamente no pueden mover hacia el sábado el, pues la, la hora de, de ese taller. Eh, pueden verlo de manera asincrónica. Esto quedará grabado y les enviaremos un, un link para que puedan acceder al taller del día sábado a las 5 de la tarde. ¿Listo? Eh, bueno, eso digamos que es como para hacerles el, el anuncio de este cambio de último momento que por fuerza mayor tuvimos que hacer. Y luego, pues, cómo está distribuida en las demás semanas, eh, de pulso más. Eh, esta primera semana, pues, es de talleres, el, el día jueves y el día sábado realizaremos el taller número uno y el taller número dos. La próxima semana será una semana de mentorías. Ya ustedes acaban de conocer a sus mentores y con ellos tendrán la primera reunión el día 31 de agosto. Proponemos a las 5 de la tarde para que ustedes, pues, de una vez se programen el próximo martes a las 5 de la tarde. Será el momento del encuentro con sus, con sus mentores en donde van a tener la primera sesión de mentoría. Allí ustedes van a, van a, a decidir cuál va a ser el horario en el que van a trabajar con sus mentores y van a, y a partir de ahí, pues, van a decidir cómo van a ser las otras, las otras sesiones de mentoría. Recuerden que con sus mentores metodológicos van a tener 10 sesiones, 10 horas de mentoría. Así que, pues, para que ustedes lo tengan, lo tengan en cuenta. Esta sesión de mentoría, pues, no aparece aquí la hora porque va a depender de en qué momento se pongan de acuerdo ustedes con el, con el mentor. Y, y aquí lo que proponemos son unas fechas que nuevamente ya ustedes lo van a trabajar directamente con su mentor. El, la semana 3 vamos a tener nuevamente, eh, dos talleres. El, el taller de sostenibilidad el día 7 de septiembre y el día 8 de septiembre y el día 9 de septiembre, que es el jueves, eh, van a tener la segunda parte del taller de sostenibilidad. Es un componente bien importante para nosotros y por eso van a haber dos talleres dedicados, eh, martes y jueves. A este taller de, de sostenibilidad. ¿A qué horas va a ser? A la misma hora que tenemos pactada, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y el día, eh, 8 de septiembre, como lo ven ahí, pues, la idea es hacer un, un networking. Luego les enviaremos toda la información para que ustedes, el día miércoles 8 de septiembre, si está dentro de su, dentro de su disponibilidad, tratemos de hacer el networking que será de manera virtual y vamos a buscar la posibilidad de hacer algo presencial. Digamos que tenemos el Centro Javeriano Emprendimiento, que es un, un lugar físico en la Universidad Javeriana, pero pues, eh, va a depender mucho de, de la posibilidad que tengamos de cuántas personas y todos los, eh, y todos los temas de bioseguridad. Y luego van a ver, ya, digamos que, pasando un poco más rápido, el, la siguiente semana, que coincide con la semana de receso universitaria, vamos a tener una, un, una semana que se va a llamar semana de validatón. Vamos a aprender el día 14 de septiembre, que es un martes, ahí tenemos una, una sesión, a las 8 de la mañana, con un, con un tallerista experto en temas de marketing digital, y en este caso va a ser marketing digital para validación, para validación y ventas. Entonces vamos a aprender cómo se hace una campaña de marketing, y los siguientes dos días, vamos a tratar de manera acelerada de hacer ventas o de cerrar, de cerrar ventas, o de, o de, finalmente de, de hacer alguna, algún tipo de transacción en esa semana. Este, en especial esta semana, pues como coincide con la semana de receso que hicimos, cambiar un poco el horario, y dejarlo a las 8 de la mañana, eh, nuevamente desde ahora, digamos, informamos que sería a las 8 de la mañana, para que ustedes comiencen a programarse, y miren de qué manera en su equipo emprendedor, alguien puede asistir, de pronto el otro no, o de pronto los dos pueden asistir, para que, para que lo, lo programen de una vez. La semana 4, nuevamente talleres, el día 21 y 23 de septiembre, martes y jueves, a las 5 de la tarde, será el taller de mercado, y de, y de, de mercado parte 1, y de mercado parte 2. La semana 5, el 28 de septiembre, tenemos el taller de empresa, y esa misma semana tenemos también mentorías. Entonces, esto es básicamente para que ustedes lo tengan. El 5 de octubre, la semana 6, tenemos nuevamente. El martes, tenemos un taller, a las 5 de la tarde, y el jueves esperamos que hayan sesiones de mentoría, con sus mentores metodológicos, y con el sector especializado en el sector, que como ustedes saben, eh, pues, eh, nosotros, en el, la gran diferencia de, de, puntos más que se pueden encontrar con un, con un mentor especializado en el sector. Bueno, le agradezco que mi compañero va a saber a mí. Listo. Eh, y las siguientes semanas, eh, correrán de esta manera. Nuevamente, la semana, la semana 7, tendremos, eh, un, un evento especial, que se llama Conversemoslo con, con Diego. Eh, eh, Diego es un, Diego, eh, es, es un emprendedor destacado argentino, que es, eh, socio de Alex, eh, Torre Negra, y que estará reuniéndose con nosotros para, eh, contarnos, pues, para hacernos una conferencia, y luego conversar con él, para solucionar algunas preguntas que vamos a plantearles. Todo esto, pues, digamos que, a medida que vayamos avanzando, pues, les vamos a ir contando, eh, de qué se trata exactamente estas, estas, eh, sesiones especiales. Luego, nuevamente, mentorías, un taller en la semana 9, el día martes y el día jueves, 26 de octubre y 28 de octubre, nuevamente a las 5 de la tarde, y, eh, más mentorías y los talleres finales, que son el de liderazgo y gestión de proyectos, el 9 de noviembre, un martes a las 5 de la tarde, y el taller de comunicación efectiva y pitch, el 16 de noviembre, martes, a las 5 de la tarde, preparándonos para el Demo Day. El Demo Day, básicamente, es una presentación pública de sus emprendimientos a un, a un público que hemos elegido que podría estar interesado en su emprendimiento para ser, eh, socio, aliado, un cliente especial, o, o quizás, pues, alguien que quiera invertir de manera temprana en su emprendimiento. Vamos a estudiar muy bien el, el sector en el que ustedes están incursionando para elegir, de la misma manera, un mentor especializado en el sector de ustedes y el público que tendremos en ese Demo Day, que todavía está, eh, por definir la fecha en la que la realizaremos. Será, digamos, que la semana 13 del programa, en el que, con el, con la cual concluiremos, eh, los contenidos. Bien, eh, por último, les voy a contar rápidamente, pues, lo que son, digamos, las reglas del juego y la plataforma de trabajo. Eh, para las reglas del juego, les voy a contar, pues, como de tres normas muy básicas. Estas de aquí no son clases, no son clases magistrales, son básicamente talleres, eh, que esperamos que sean completamente y 100% eh, eh, aplicables a su emprendimiento, en el que ustedes, pues, pongan en práctica todo lo que está pasando en los talleres. La segunda norma es, entonces, por eso esperamos que ustedes siempre tengan una actitud, digamos, de participación, de reflexión, de opinión, para que ustedes, para que los talleres sean mucho más ágiles. Siempre habrá avances semanales. Lo que esperamos es que ustedes dediquen un gran esfuerzo, eh, para el programa. Y, y en ese sentido, pues, esperamos que hayan avances semanales, que todo lo que se está viendo en los talleres, ustedes lo implementen directamente en su emprendimiento y que podamos ver semana tras semana unos resultados. La diferencia entre mentoría y la toma de decisiones, ustedes son dueños de su emprendimiento. Todo lo que van a escuchar de parte nuestra como gestores, de parte de los mentores metodológicos y de parte de los mentores especializados en el sector, son opiniones que tenemos a partir de nuestra experiencia, de nuestra formación y por eso, pues, aunque son opiniones, muchas serán válidas, otras tendrán ustedes que validarlas para saber si sí es así, pero las decisiones finales, pues, ustedes tendrán que tomarlas dentro de su propio emprendimiento. Siempre ustedes tendrán, pues, esa, esa libertad. Y la plataforma de trabajo será Teams. Entonces, para eso es importante que ustedes, como egresados, la mayoría son egresados y los estudiantes, pues, utilicen el correo oficial de la universidad, el correo corporativo, el correo de la universidad, el que termina en arroba jabriana.edu.co para facilitar el acceso a Teams. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a compartir el Teams. A ver si ustedes están viendo aquí. Si ustedes están viendo aquí, este es Teams, el espacio de trabajo. Y aquí estoy en la parte general. Y yo lo que les voy a enviar en este momento es un link y lo voy a poner aquí en el chat para que en este momento ingresen a ese link que les puse ahí. Entonces, en este momento, por favor, vayan al chat y hagan clic en ese link. Una vez hagan clic en ese link, van a empezar a aparecer, van a llegar a esta que es la sala de Teams, que es la sala de trabajo, la sala, digamos, grande, donde estamos todos los que estamos participando en Pulso Más. Aquí me van a comenzar a llegar, pues, las solicitudes de quienes ya están ingresando a Teams. Y le voy dando a aceptar. Para que empecemos a conformar, pues, este que es el equipo de Pulso 2021. Entonces, aquí en la sala general, ya quienes han ingresado, podemos conversar y ustedes van a poder entrar. Si se dan cuenta, aquí a la izquierda están los nombres de sus equipos. Entonces, ya ustedes van a poder entrar a los equipos. Aquí siguen llegando, pues, solicitudes para el acceso. Les voy a seguir dando el acceso. Y la idea es, pues, que trabajemos siempre en esta plataforma que está, pues, diseñada precisamente para que trabajemos en equipos y para que conformemos, para que sigamos ahí las tareas. Todas las mentorías metodológicas y todas las mentorías especializadas en el sector se van a realizar por Teams. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan claro que esta será nuestra plataforma. Y, por supuesto, siempre abierto a que ustedes pregunten cualquier duda que tengan. Con esto cerraríamos el lanzamiento. Recuerden que vamos a tener 10 mentorías metodológicas y 6 mentorías especializadas del sector. Y ahora, pues, lo que queremos es escuchar sus preguntas y también sus expectativas. Si alguien quiere contarnos un poco sobre la expectativa que tienen frente al programa de incubación Pulso Más, pues, es el momento de que nos planteen esas dudas. Adelante. Adelante. Alguien quiere... Alguien levantó la mano. Si quieren, adelante. Hola, soy Melisa Montoya de Canatur. Hola, Melisa. No sé si quieres poner tu cámara, si puedes, para que te comencemos a conocer y nos conozcamos todos. Listo. No sé si me ven. Ya. Perfecto, sí. Ya. Hola, yo tengo una duda. Yo no soy egresada de la Universidad Javeriana y puse el correo que tenemos de Canatur y no me deja ingresar. Ah, bueno. Tú serías una invitada. El líder de tu emprendimiento sí es javeriano y él tiene un correo de la javeriana. Podemos invitar, podemos ingresarte como invitada. Hay un proceso ahí un poquito largo, pero lo podemos hacer para que tú puedas entrar a todas las reuniones. Listo, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, puede abrir el micrófono directamente, encender su cámara y contarnos un poco. Camila Menéndez, ¿tienes una duda o fue levantaste la mano pero hace ratico cuando estábamos hablando de los... La levanté cuando estaban presentando el tutor, perdón. Ah, bueno, listo. No hay ningún problema. Bueno, no. Perfecto. Bueno, básicamente pues eso era lo que queríamos compartir con ustedes en este lanzamiento. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver aquí.